Y desde esta hermosa plaza, bordeada por este edificio patrimonial tan hermoso y con todo este público que nos acompaña en esta noche. Gracias a Poetas, al Viento, a José de Jesús por esta invitación, a Teresa por toda esta organización y a todos los que nos acompañan. Un saludo. Del libro Prisas por Llegar. Aquí también llueve, aquí también llueve, siento tu deambular en mi silencio, pisadas suaves, gotas de lluvia discurriendo en el techo de este aposénico devoción, sustancia espiritual, donde descansa el alma mía. Te conchivo, perseguir mi sombra, correr tras mi silencio, cual persistente aguacero de amanecer. Las nubes se desgajan, arrancando de sus entrañas los dolores, que replican sobre el cinco briso, donde brotan notas musicales que el poeta atrapa, en este invierno interminable que me ausenta de ti. Llueve, sonido de trompetas, clarinetes y redoblantes, batallando entre lápiz y papel para encontrar las mejores palabras de decir te amo. Gracias. 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 Gracias.